Reportan los que manejan seguros que se dan cuenta de esta situación, que el año pasado se robaron 83 mil vehículos asegurados. ¡Ay Dios! ¡Qué raro! Nunca habíamos tenido una cifra tan alta. En un año 83 mil, algo raro está pasando. Que se evaporan, se desbaratan, se venden por peso de metal, ¿qué? No sé, pero yo pienso que si la solución es legalizar las drogas, hay tantísimos campos en los que se puede derramar el narco de ahora para seguir haciendo esto. Ahí está el robo de autos. ¿Qué? Digo, podría ser uno de las tantas industrias si se legalizara el narcotráfico, la droga. Entonces hay muchos, el secuestro, el robo de autos y demás, en donde ellos podrían seguir operando. Pues de hecho están operando. Pero tienen como centro la droga. Les quitan la droga y todavía encontrarán algo más. Pero no sé a dónde vas, a dónde quieres llegar, Tomás. Que están robando muchos coches. Sí, ochenta y tantos mil en un año. Y esto que son ladrones de coches. Sí. Si los narcos se les ciega el camino del dinero, tienen estas otras opciones. No, no, pero ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Los ladrones de coches son ladrones de coches. Todos los rateros tienen una especialidad. Y de ahí no se salen. Porque conocen ese negocio, porque se sienten más seguros. No entiendo la verdad a dónde quieres llegar. No, yo creo que ese secuestro indocumentado, robo de autos, es parte de lo mismo, de la misma engranaje del narcotráfico. Si no es por un lado, es por el otro. Pero ellos controlan todo. No, no es que sea la banda de robo de autos, la banda de tráfico de ilegales. No, es que cuando les bajan de un lado, tienen siempre una continua entrada con las otras cosas que manejan. No, no, no. Cuando se legalizó el alcohol después de la prohibición, pues sí, en efecto, sufrió una reducción de actividades las bandas delictivas. Pero pronto empezaron a abrir nuevos campos. Se metieron en la prostitución, se metieron ya entonces en la venta de drogas. Que es precisamente uno de los temas centrales del padrino. Que él rechazaba entrar a la venta de heroína. Pero todos los demás a su alrededor sí lo aceptaron y estamos hablando de los años 40. Bueno, pero es que hay tantos renglones. Aumenten otro más, el del juego, casinos. Gracias. Entonces, ¿qué? Ellos sí prosperan, crecen y si una rama no les deja suficiente negocio, la agrandan, cambian de actividad. Y el gobierno, ¿por qué no se organiza para eliminar esos lunares poco a poco antes de que se conviertan en una mancha general? El gobierno ya dijo la última palabra, ni un casino más. Es una forma de simplemente de querer engañarnos. Ni un casino más, dice, ni un casino más por parte de gobernación. Allá será cuestión de los gobiernos estatales si dan permisos. Entonces, sigue eso en el aire. Sí, porque dentro de un año, otra vez todos contentos. Sí. Claro que sí. Pero el robo de autos también tiene bandas especializadas en la exportación de autos robados. Y esto no es ahora que se ha grabado la situación del narcotráfico, sino desde hace mucho. El problema está en las autoridades corruptas, Héctor, que lo que tú has dicho muchas veces, los autos robados no desaparecen y las autoridades saben en dónde los modifican y cómo es que los trasladan. Estos son nada más los asegurados sobre los que una asociación que maneja las aseguradoras tiene el dato. Pero 83 mil robados en un año en la nación. Casi el estadio Azteca, nada más que el lugar de personas, coches. Aquí la autoridad no quiere investigar. Se encuentra con obstáculos, con disimulos y con intereses, porque esto está produciendo mucho dinero. Sí, porque la cifra es escandalosa para un año. Y aunque la mayoría de estos autos cuentan con seguro, y tú como comprador o como dueño lo recuperas, entre comillas, porque te pagan una porquería, te hace pensar que hay personajes muy importantes que ofrecen todas las facilidades, porque un auto de 200 mil pesos les dan 10 mil en caliente y el auto aparece en Sudáfrica. Quiere decir que es un negocio redondo, tienen todo, tienen las vías para sacar el auto, tienen los contactos, tienen la facilidad de falsificar papeles, alterar placas, alterar documentos, todo, todo. Y es un negocio redondo, porque estás diciendo de una sola compañía. ¿Cuál será el tamaño de la corrupción? Nada más en ese renglón. Ahí está.